Miremos a Alistair Beck con el deseo de que se retracte de sus opiniones, pero creo que hay muchos vídeos que han atacado con extrema dureza a un pastor que durante muchos años fue amigo y siervo, un hombre que fue de bendición para muchos ministerios, entre ellos para Grace Community Church, para Ligonier y para otros ministerios muy reconocidos, sobre todo en Norteamérica. Y por lo tanto, creo que deberíamos tener el trato adecuado que el pastor Alistair Beck merece. Yo no creo que cuando un amigo nuestro pastor cometiese un error, ya llegásemos nosotros como aquel torero al toro con la puntilla para acabar de matarlo. Creo que no sería la actitud más adecuada. A lo largo de los años de ministerio que llevo, aunque son pocos, comparado con los 55 años que celebra el pastor John MacArthur, ya me he encontrado situaciones complicadas, ya me he encontrado a pastores equivocándose y he visto cómo se debe mover un corazón a buscar la restauración de esos hombres y no ir corriendo a darles la puntilla a ver si los acabamos de destrozar. Lo que me preocupa, y ahora lo digo abiertamente y espero que nadie malinterprete mis palabras, es que hay gente que no trata a otros ministerios con la misma vara de medir. Por ejemplo, si una iglesia se acusase de que ha tratado injustamente a un miembro de su congregación, por ejemplo, que expulsase a una persona de su iglesia que acusó a un líder de abuso o maltrato, y luego encima la policía prueba que ese líder abusó y maltrató de la persona hasta el punto que fue a prisión, ¿cómo deberíamos tratar a esa iglesia que no pidió perdón a la mujer, que expulsó a la mujer directamente, que no denunció al abusador y al maltratador? ¿Cómo deberíamos ser de duros con esa iglesia? ¿Pero por qué hay personas que de ciertos ministerios no hacen vídeos nunca para poner en duda sus decisiones, pero siempre hacen vídeos para defender ciertos ministerios? ¿Por qué hay personas que no tratan con la misma vara de medir a todo el mundo? Yo creo que debemos guardar nuestro corazón y que debemos tratar con la misma justicia a todos. Ah, miramos a ese ministerio diciendo, bueno, estuvo mal, nadie es perfecto, pero bueno, hay que seguir tratando con ellos porque son personas fieles al evangelio. Oye, pues si hemos sido compasivos con ese ministerio, si decimos, bueno, hay que poner todo el ministerio en una balanza y ver que ellos no son así, que simplemente ha sido un error. Pues yo creo que deberíamos quizá tratar con la misma vara de medir al pastor Alistair Beck y a otros ministerios, porque da la sensación de que estamos elevando a la estatura de infalibles algunos pastores y ministerios. Y eso particularmente me da un poco de miedo. Conozco personas, he visto pastores en las redes que todo lo que hace un cierto ministerio lo alaban y lo aplauden. Parece que incluso pierden su criterio personal y su criterio parece que está moldeado y definido por el criterio de cierta persona. Es decir, hay personas que últimamente son consideradas incluso macarturianos, porque todo lo que dice MacArthur ellos lo repiten. Parece que han perdido el criterio personal y parece que John MacArthur se ha vuelto una persona infalible. Es decir, respeto y de verdad doy gloria a Dios por el ministerio del pastor John MacArthur. Pero debemos entender que no es infalible y que si pusiéramos en una balanza todas sus decisiones, seguramente encontraríamos algún error. Ya, Juan Manuel, pero no me compares un error como este a un error descabellado, un pecado como el de Alistair Beck. Claro, yo no sé ni los errores que puede haber cometido John MacArthur. Lo que yo me refiero es al hecho de que intentemos ser justos a la hora de medir las cosas.